La Palma, La Palma, La Palma, La Palma, La Palma Enflota el Rey Buenas noches No te has dado cuenta que me muero por decir Que me haces falta y sigo aquí sin decir nada No te has dado cuenta que tenerte y no tenerte Me desegarra sin saber cuando me mata Perdón por no decirte más pero me muero por tener que caer el alma Me mata tu mirar Tenerte a ti tan cerca y no poderte alcanzar Me mata el suspirar Me mata esta locura por quererte más Me muero y traje su amor cuando te vas Mirarte más, desearte más Me mata Arriba Buenos Aires levantando la palma Arriba Me mata el suspirar Me mata esta locura por quererte más Me muero y traje su amor cuando te vas Mirarte más, desearte más Me mata Me mata esta locura por quererte más Le hago más, desearte más Amor, deseo más Aquí estoy cumpliendo la promesa que te hice Hoy son ya tres años ese que te fuiste Todo va bien, las cosas ya no son como dijiste Te escribí, porque hay algo importante que decirte Si llegó alguien a mi vida, hoy estoy comprometido y muy feliz Sí, tan suena que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí Si me entrega mucho más y lo que espero, me regala besos sin que sea febrero Medir más no puedo, ella tiene todo, es muy buena amante Día a día sabe cómo enamorarme, me llena de besos cada noche antes de apagar La luz, ella tiene todo, ella tiene todo No te pido un beso, no te pido una semana, te pido 12 horas Hace mucho tiempo que ya no me llamas Hace mucho tiempo que no me buscabas Hace mucho tiempo que ya no me tenías Y ganas de ser y te, yo estaba mirando la tele en mi casa Y llegó un mensaje que no me inspiraba Con una propuesta casi innegable Pasar la noche en un morgue Me preparé para ver esa noche Estabas tan hermosa como siempre Me diste un beso y después subimos A matarnos el placer Como estaba tomando este gusto Y yo sabiendo que tú a mí me usas Me entregué de nuevo, otra vez En esa cama Levantando la palma En esa cama Y si te desearás, tú te harás Me piden por favor que no te llame Así nadie sospecha y no puedes olvidar En esa cama En esa cama Te entregas a mi alma Sabiendo que ya no me quieres Sabiendo que manipulabas Mi amor En esa cama Después de no ser horas ¿Dónde vas? Me piden por favor que no te llame Así nadie sospecha y no pueden desconfiar Dame media hora Sube la palma, sube la palma Suelto de estar esas boncoras Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más para ver la billetera que ver Sé que no sé un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo amor Ahora estoy tan perdido amor Si me llamas Sabes que estoy hoy, hoy Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Tienes casualidad Te clavó la vida y nos fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la vida y nos fuimos Todos los solteros, los cansados Levantando la palita arriba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más para ver la billetera Que ayer Sé que no sé un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo amor Ahora estoy tan perdido amor Si me llamas Sabes que estoy hoy, hoy Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Y no es casualidad Te clavó la vida y nos fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la vida y nos fuimos Los hinchas de River Levantando la mano Vemos los hinchas de Boca Levantando la mano Los hinchas de Dale Que va levantando la mano Eso, eso ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenos Aires Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches